La planta Ex Circus y hoy Presidenta de CUP y bueno, acá estoy en la organización de este nuevo emprendimiento que es la cooperativa y tratando de hacer lo mejor posible para salir adelante en esto y dando fuerza y animando a mis compañeros y trabajando todos juntos y creo que esta lucha que nos ha llevado poco más de cuatro meses hoy lo vemos como algo positivo ya que hemos logrado lo que anhelábamos que era el sueño de la cooperativa si bien aún no tenemos la matrícula pero que sabemos que estamos a un paso de lograrlo y eso nos llena de satisfacción y más aún pensar que en este momento el gobierno haya tomado a Circus de pronto como para impulsar una ley de alguna manera para proteger a las empresas que están en las condiciones en las cuales nosotros nos estamos y eso nos en cierto modo nos da orgullo si nuestra lucha sirve para que otros compañeros que tal vez están pasando por lo mismo puedan lograr lo que nosotros estamos logrando en este momento bueno, mi nombre es Gustavo Gustavo Muñoz el papel mío acá es de todo un poquito soy mecánico, ayudo en lo que es cocina también trabajo en algo de máquina así que tratamos de distribuirlo de todo un poquito y todo sea para que las CUPs puedan salir adelante bueno, esto comienza el conflicto comienza en el mes de noviembre cuando después de venir de años quizás 5 o 7 años luchando por lo mismo por salarios que no se pagaban por deudas de aumentos por vacaciones impaga por falta de pago de jubilaciones los aportes jubilatorios obra social y bueno cuando se nos corta el pago de la quincena comenzamos entonces con retención de tareas por novedidas y ahí comienzan las audiencias con la patronal en las cuales solo se presenta en una la gente de la empresa se presenta en una audiencia en donde no trae ningún tipo de respuesta para la parte de los operarios entonces se decide la toma de la fábrica y permanecemos desde el día 5 de enero a la fecha durante las 24 horas dentro de la empresa ya después de fue como mantener nuestra fuente de trabajo era la prioridad y cuidar que no hubiese un vaciamiento de la empresa por parte de la patria hoy siguen los pasos judiciales su curso estamos esperando ya la resolución de la jueza que se va a dictar alrededor de lunes o martes en donde se resolverá ya sino el señor que Borquial no trae el dinero para pagar la deuda que hoy auxilia en los 2 millones de pesos aproximadamente el abogado ya tomará los pasos a seguir que sería la quiebra de la empresa y eso nos facilitaría absolutamente para poder tener la cooperativa ya legalizada en este momento están produciendo por ahora en este momento estamos produciendo hace ya poco más de un mes estamos produciendo para empresas de Córdoba y una empresa de San Luis con una producción importantísima casi les podría decir que estamos como sobrepasados de producción gracias a Dios y bueno ya hoy en día podemos decir que nuestros compañeros pueden llevar a su casa nuevamente todas las semanas el sustento a su hogar nos quería saber qué implica trabajar y organizarse en una fábrica que no tiene patrón qué frente hay cuando ustedes dirían va a tener el mandato de un patrón en ese caso y bueno quizás en este momento es la responsabilidad absoluta de cada uno de los operarios porque sabemos que ya lo que hacemos lo estamos haciendo digamos como dueños cada uno de lo que hace acá entonces es poner absoluta responsabilidad y compromiso en lo que se hace para que de ese modo la producción y la comercialización de lo que hacemos sea lo mejor organizarnos cada día no es fácil no es fácil porque de pronto hemos estado siempre bajo patrón pero creo lo que es lo que nos ayuda es la experiencia que tiene cada uno de nosotros en el manejo de las máquinas y en la confección de lo que hacemos eso sería más o menos como estamos nosotros ¿y se han designado funciones roles prácticas? bueno al momento en que se conforma la cooperativa se forma un consejo administrativo donde hay un presidente un secretario un tesorero dos vocales y dos síndicos y después dentro de la organización del taller se trabaja por líneas donde tenemos dos líneas últimamente trabajando cada una de ellas con un digamos con un encargado de líneas de producción un encargado de la parte del paque y así es como nos manejo una pregunta la primera vez que charlamos con algunas compañeras acá de ustedes nos contaban que inicialmente en el gobierno provincial a través de un ministro no recuerdo no recuerdo cuál bueno como que a ver menospreciaba un poco la posibilidad de que ustedes se pudieran organizar y llevar a cabo toda la tarea que bueno concretamente lo han logrado hacer bueno como ven hoy esa como hacen hoy esa lectura que inicialmente el gobierno provincial no creía en ustedes y hoy por hoy hace un par de días un par de horas se acercó el gobernador y con alguna alternativa si bien en un momento nos visitó este en este momento no recuerdo no precisamente era un ministro era un jefe del área de relaciones laborales que en este momento no recuerdo su nombre este sí que manifestó que lamentablemente si nosotros nos veíamos como cooperativa no duraríamos este 15 días un mes algo se dijo creo que el gobierno hoy en un primer momento nos sorprendió de sobremanera cuando se dijo cuando él promulgaba el proyecto de ley en primera instancia nos sorprendió hoy porque aún no sabíamos cuál era el alcance de esa ley y que nos tranquilizó muchísimo en la visita de Paulino Gómez que es jefe del área de industria y comercio cuando nos explicó y nos contó que la ley se promulgaba tomando acircus digamos como como punto para el proyecto de esta ley y que además era para beneficiar a la gente del circuito poniendo la cooperativa en la visita no sé tal vez en aquel momento este señor que dijo esto porque lo dijo pero creo hoy creo sinceramente que el gobierno ha sido sincero con nosotros y hemos puesto toda la fe en que va a ser para nosotros me gustaría saber la respuesta del pueblo acá de Concaran si se solidarizaron si tienen este conocimiento de la lucha que ustedes vienen librando hace tiempo sí todo el tiempo el pueblo todo el tiempo estuvo con nosotros siempre desde el primer momento que se tomó la fábrica todo el tiempo siempre siempre la ayuda incondicional del pueblo hasta económica nos traían cosas nos traían mercadería nos traían o simplemente venían a preguntar cómo estábamos si necesitábamos contame un poco del nombre que tiene ahora cómo es el nombre y por qué se decidió así el nombre es CUPS compañeros unidos para siempre y bueno el nombre lo dice todo qué significa estar hoy conmemorando el primero de mayo como su primero el primero de mayo como cooperativa como fábrica recuperada con toda esta gente que lo ha venido a visitar bueno qué significado tiene para ustedes yo creo que es para conmemorar el día primero de mayo ¿no? a nivel mundial es un día que se conmemora el día del trabajador pero yo creo que para nosotros tiene un sabor especial por la cual ya que hace tanto tiempo que venimos peleando por una causa justa hace rato yo escuchaba la pregunta que le hacías a la presidencia creyó en lo que nosotros podíamos llegar a hacer yo creo que tanto como el gobierno y mucha gente se quedó asombrada de lo que nosotros podemos hacer porque siempre Circus la ex Circus Sociedad Anónima fue catalogada por la calidad y confección que tenía y si nos ponemos a ver yo creo que el patrón o el ex patrón nunca hizo la calidad sino que los operarios que nosotros hoy en día hemos tomado la empresa somos lo que siempre hicimos la calidad de la cual la fábrica se basó y yo creo que así como el gobierno se dio cuenta de que nosotros podemos producir antes cuando estaba el patrón hacíamos buena calidad ahora que estamos nosotros mismos trabajando por nuestro propio medio yo creo yo creo que la calidad es mejor y la gente misma o sea las marcas que estamos trabajando se dan cuenta y bueno casualmente se quedan asombrados por la calidad que tenemos nosotros no porque ya sabemos con lo que trabajamos y eso nos enorgullece a nosotros mismos y hoy creo que es el día del trabajador es un sabor especial que nosotros tenemos y lo festejamos así y yo creo que día que pasa lo festejamos porque es una pelea es una lucha que desde el primer momento un grupo de gente dijimos bueno hasta vamos a llegar hasta las últimas instancias y muchas veces nosotros entre joda decíamos bueno vamos a llegar aunque nos tengan que sacar en cajón pero vamos a llegar hasta lo último pero yo creo que eso es importante porque esa firmeza ese apoyo dentro de todos a nosotros nos favorecía porque hasta este momento podemos decir estamos acá firme fuerte y vamos a seguir hasta que podamos lograr nuestro objetivo que es de legalizar la cooperativa y yo creo que nos falta mucho así que eso nos enorgullece a nosotros mismos y hoy podemos decir si es el día nuestro porque con tanto esfuerzo la peleamos y la seguimos peleando y la vamos a seguir peleando eso es lo importante me gustaría saber si se formaron con otras experiencias que involucran esto de las fábricas tomadas que se fueron desplegando a lo largo del país si leyeron de otras experiencias o se vincularon con gente que de algún modo estuvo involucrada en tomas de fábricas en otras provincias la realidad es que cuando decidimos tomar la empresa y cuando decidimos que queríamos ser cooperativa no o sea nació de nosotros mismos y si bien hemos tenido conexiones con algunas recuperadas que por los medios se anoticiaban de esta situación nos han llamado pero no estuvimos nunca en contacto directo digamos con gente de fábricas recuperadas a no ser la gente de Linaes que vino la gente del Bauen que es un hotel recuperado hoy en día que por cierto esa experiencia fue valiosísima para nosotros porque hacía muy poquito que empezamos el conflicto cuando nos visitó esta gente como trabajadores y trabajadoras de esta fábrica recuperada que proyectos tienen a futuro y el proyecto que tenemos es lograr nuestro sueño de cooperativistas en unidad total y a futuro lo mejor o sea soñamos con más con mucho más que esperamos que Dios quiera se nos dé la posibilidad y podemos lograrlo ¿no?